Los ingresos correspondientes con la gran banda, orquesta, sinfonía, San Ramón de Tarma. Y ahora señores, habrá paso que se viene la mayordomía de John Hurtado Torres y esposa Pamela Valer Carguas y sus hijos, Lenin, Juan, Tere, haciéndose ingresos y acompañado de toda la familia, donde esté el aplauso, donde esté el aplauso, por favor. Y queremos anunciar que ya tenemos mayordomos 2025, ya tenemos mayordomos 2025. Se trata del señor Jesús Griserio Cruz Curi e hija Diana Cruz de la Cruz. El aplauso, por favor, para el mayordomo 2025. Y encabezado por los poliseles, los internacionales poliseles de Cochamarca. Y el color amarillo de los torneros, que nos indica Edgar, que es el año nuevo y es esta primera semana de año nuevo, 2024. Gracias, Coralín Riva Fuster, nuestra corresponsal sexual, nuestra citriona. Trabajo importante en el de nuestro homepage. Usted nos puede ver a través de Ángel Malta Eventos. Ahí estamos transmitiendo en vivo y directo. Al igual que la página de Edgar Aceviegas, de Andrius Deluxe. Y queremos mencionar que la mayordomía hoy le rinde un tributo y un homenaje a la memoria de mamá Nelly Torres Inche. Que desde el cielo derrama bendiciones. Y ahí está justamente en brazos de sus nietos. Mamá presente. El aplauso, por favor, para ti, mamita Nelly Torres Inche. Y los abrazos, los abrazos. Acompañado de la banda San Ramón de Tarpa. 33 años de creación, bajo la dirección de Washington Zabara Zorga. Aquí no está la impecable presentación. Señoras y señores, la CED Este, siempre la CED Este. Si en Pasco tenemos la CED Este, en CDI, entre los capachos. Y en Tarma también está la CED Este. San Ramón de Tarma. Y en alusión al club, el ABC de Tarma. Hay merveños sobre el día de hoy. A ver, ¿dónde están la gente de Tarma? Por ahí tomando el emplazamiento. La banda Orquesta Sinfónica San Ramón. Y el aplauso, por favor, el público. Hay que brindarle el aplauso. Bienvenidos una vez más a la cuna de la legrería, Villa de Pasco. Bueno, les está llegando el camino de la mayordomía. Ahí presentes también los albaraques, los calendarios. La rica chicha. Muchas gracias, muchas gracias. Edgar, seis días y su gol. ¿Dónde está tu gol? Ahora, purita ya. Y el aplauso, amas y caballeros. En el escenario, banda Orquesta Sinfónica San Ramón. Adelante, maestros. El tiempo es oro. Muchas gracias. Felicitaciones de John Hurtado Torres. Mi esposa, señora Pamela Valer Caruas. Acompañados también de sus lindos padres. Don Juan Hurtado Travisaño. Miguel Valer Romero, nuestra agente municipal. La señora Yolanda Caruas, encarnación. De la chicha. Dónde está la mayordomía verde. de sus lugares bailando, vamos bailando, vamos bailando, arriba viva de Pasco, aquí ya venimos, aquí ya llegamos, eso, eso, y un saludo para la familia, la familia Caruas, ahí está la señora Julia Rivera, siempre en la funeraria Caruas, así, así, en la funeraria Caruas, con su lema, su tristeza es de alegría, donde saca mujeres, va a salir, a salir, bailando, bailando, vamos chicas, donde está Wandercito Caruas, el logo, mi amigo, saludo para todas las familias Caruas, gracias Coralí, Rivas Buster, excelente transmisión impecable, vamos Wandercito, con su heredero Wandercito, porque la historia tiene que seguir adelante, maestro. Una pochadita por acá Coralí, estamos ahí, con Edgar, con Coquito Campos, nuestras dignas autoridades, y honrado de estar en la palestra de esta tarima, transmitiendo para todo el Perú y el mundo, gracias Perú entero, gracias amigos y hermanos que nos siguen, en los 24 departamentos del Perú, y nuestra provincia constitucional del Caidao, gracias a todos Sudamérica, en Estados Unidos, California, Sino Amaro, Italia, Bélgica, aquí donde te ven Coquito, en el África, en Asia, en Panamá, más que nada en África, los negritos, Edvard Ceni Ibas, en Hong Kong, en Tailandia, a ver la chica de rojo, la caperucita, porque no se mueve, esta chinga chinga, creo, no creo, vamos, vamos, congregancia, congregancia, ¿Dónde están los cintas de la celeste? Si quieres celeste, que te cueste, ¿sabes? Bueno, y un saludo especial para Ponciano, mi amigo Ponciano Casimiro, ay, 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 Tadí Casimiro, toda la linda familia, la ex mayordomiga acompañando a los mayordomos actuales, Un saludo para Mirta Osorio, ¿dónde está mi vida? Mirta, saludos Mirta. Un abrazocito a todos, Mirta Osorio. Y ¿dónde está William Valer Martín, con la familia? Un abrazo y el aplauso, por favor. Y ahora en el escenario, aquí está la banda Orquesta Sinfónica San Ramón, maestros. Hola. Hola. Ahora sí, con la gran presentación de la banda internacional San Ramón de Tarpa, porque calidad es calidad, ¿sí o no? No firmes el piso para mí, por favor. Y ¿dónde están los bracitos? Me arriba la manito. ¡Y eso! Ahora sí vamos a bailar y vamos a gustar. ¡Vamos, nena! ¡Y eso! Detención, viene un tema delicado de esa linda tierra. Así que se preparan, se viene un tema delicado de esa linda tierra. Y donde está la camina de Día de Pasco, mira, mi hermoso de Día de Pasco. ¿Y cómo se llama la princesa que está ahí? Por favor, su nombre. ¡Ega, se viene! ¡Arranca ahí la entrevista! ¡Dedo a la primicia! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y goza, ay, la AER! ¡Daila, ay, la goza, goza! ¡Y toda la familia Urtado de AER! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Gózalo! ¡Rico! ¡Así como me gusta a mí! ¡Tío! ¡Y eso! Y ella es... ¡Mendy del Perú! Gracias a nuestro ángel reportero, Edgar Servilera de la Santa Baja. Y un saludo, el posto de Estados Unidos, a la AER! ¡Y igual! ¡Y en viral! ¡Artena, claro, claro! ¡Ey! 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 ¡Y eso! ¡Rico! ¡Diga, Fabián, no saliera! ¡Eso! ¡La mano para arriba! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! Aquí somos la banda internacional Somos la banda de la banda Porque la banda es la canción más poderosa ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde, dónde? ¿Y dónde están las solteras? ¡Arriba las solteras! ¡Arriba las solteras! ¡Mentira, ya! ¿Por qué? ¡Levanta la mano, señora! ¡Que se ha cargado su hijo! ¡Vamos! Solteras, culturas pisadas Dice por aquí ¡Vamos, Jainito! ¡Vamos, Jainito! ¡Un pasito, por favor! ¡Eso! ¡Así! Y para nuestro amigo Elmer Tolentino Ex-Mayor Romo Freddy Áury Mantiveros Esperemos que trombo Se mejore en su salud Las mejores vibras Y rezando siempre A nuestro Santísimo Niño Jesús Y recuerdo El 8 al 12 Estamos en Guarautata Un abrazo, saludo Javier A Juancito Campo Calixto Y la señora Ángela Abazo Saludos a Guarautata Juancito Campo Javier Estaremos contigo Palabra de honor ¡Eso! Aquí estamos A la banda internacional Sinfónica Santra A la banda De galleta Corazona ¡Eso! Ordeños de corazón ¡Eso! Y cómo se baila Yoncito Hurtado Torres Y esposa Pamela Valer Carvas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Muévelo! 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 ¡Riva! Y recién un saludo surreal De nuestro presidente De la comunidad De la banda comercial ¡Viva! ¡Va a dos! ¡Vola a punta y laitiga! ¡Rosanora! ¡Gracias! ¡Los anuncés! ¡Volver! ¡Volver! ¡No, por favor! ¡Esa canción va a parar con los hermanos! ¡Volver! Tranquilos, así como tú comprenderás, cariño mío. Nelly, está ahí tu micrófono, vamos a meter de batería, por favor, Nellyita. Está aquí, Edgar, pásale, por favor, Nellyita. Atención, se viene un tema dedicado a Vida de Paso. Atención, se viene un tema dedicado a Vida de Paso. ¡Eso! Atención, se viene un tema dedicado a Vida de Paso. Atención, se viene un tema dedicado a Vida de Paso. Atención, se viene un tema dedicado a Vida de Paso. Escucha. Atención, se viene un tema dedicado a Vida de Paso. Porque tú sabes que yo tengo mis hijos. ¿Qué más? Y mi hogar. ¿Tu esposo tienes o no? Y así me buscas, así me llamas todavía. Y eso, así es el amor. ¡Vamos, Nelson Sánchez! 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 Y ahora sí lo despedimos, a ver, con el aplauso, con el aplauso Muchas gracias, Jonsito, John Hortado, Torres Y esposa, Pamela Belén, Cargas, Edgar, Edgar Edgar C. Díaz Baila, 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 baila Y los aplausos, ¿dónde están los aplausos? Gracias, señoras y señores, se viene lo bueno Continuamos con esas lindas tardes Se van liberando las damas de sociedad, muchísimas gracias, tiempo cumplido Gracias, Andrés Ramón de Tarma Pero hoy para mencionar que la fiesta está asegurada en 2025 Con el mayordomo Jesús Griserio Cruz Curi Felicitaciones también para su hija Diana Cruz de la Cruz Y sus lindos hijos Felicitaciones y el aplauso para ustedes Señoras y señores, tarde muy especial Papá Dios, sigue regalándonos tu calorcito, por favor Gracias a la Andino Producción Y como siempre, nuestro reconocimiento a nuestro señor gobernador Luchito Zongo Heredia Y queremos también saludar y agradecer a todos quienes son parte de la comunidad